¿Estamos conocidos en el aire? Hare Krishna Quiero leer algunos versos del capítulo 12 de Bhagavad Gita Y en vez de leer solamente un verso, quiero leer, se puede decir, un parágrafo Porque Bhagavad Gita, como cualquier libro, tiene capítulos, parágrafos, argumentos que se extienden por varios versos Y en el capítulo 12 tal vez podemos ver lo que Krishna está haciendo, el contexto Krishna empieza, y esto obviamente estamos leyendo Bhagavad Gita tal como es de Sri Prabhupada Es muy interesante, el capítulo 12 comienza con la palabra Evam Evam en sánscrito significa así o por lo tanto Y obviamente así como en español cuando se dice así, se refiere a algo que acabas de decir Por lo tanto, la conclusión Y entonces, ¿por qué Arjuna empieza el capítulo 12 diciendo Evam? Así o por lo tanto Porque en el capítulo 11 En el cual Krishna se reveló, o más bien reveló su forma universal Y Arjuna a esa forma la apreció Pero también se quedó desorientado Y perdió hasta su noción de los puntos cardinales Arjuna dice No reconozco los puntos cardinales Sé que Arjuna no sabía arriba, abajo, izquierda, derecha Él perdió completamente su orientación Su sentido de tiempo, de espacio, de todo Y por lo tanto, él le pidió a Krishna en el capítulo 11 Que Krishna manifestara su forma más personal Y primero Arjuna quería ver la forma con cuatro brazos Y finalmente la forma, como Arjuna dice, más humana Que es obviamente la forma de Krishna Y es muy interesante porque viendo esa forma Arjuna se puso bien No sé, recuperó, se recuperó Y ahí Krishna termina ese capítulo Diciendo que Así como Arjuna, como me ves Como me has visto en varias formas Eso no es posible A través de Actividades religiosas Ordinarias Y Krishna dice No puedo ser visto A través de Los Vedas Austeridad Caridad Sacrificio Krishna dice Por esos medios Nadie puede verme tal como realmente soy Y ahí Krishna dice Yo puedo ser visto únicamente por devoción pura Así que eso es muy contundente Muy claro Así que Krishna le dice a Arjuna Únicamente por devoción pura Y por pura La palabra Krishna usa es Ananya En sánscrito quiere decir otro O sea, devoción que no tiene otra meta Una devoción sin nada más Devoción pura Y Krishna dice Solamente así que es posible Ver Conocer Y acercarse a mí En verdad Así que habiendo dicho eso Krishna concluye ese capítulo Diciendo que Un devoto Que trabaja para mí Que me tiene como Lo más importante en su vida Consagrado a mí Y mi devoto Libre Desprovisto De apego A otras cosas Nirvaira Que no odia A nadie Que no odia a nadie Porque Krishna no odia a nadie Y por eso Cuando odiamos Nos separamos de Krishna Entonces Krishna dice Que no odia a nadie Y entre todas Las entidades Esa persona Ese devoto Viene a mí Después de escuchar eso Arjun tiene preguntas Es muy Elocuente Es muy dramático Poderoso Lo que Krishna dijo Pero Arjun dice Avam Así Avam Satata Yukta Ye En otras palabras Arjun dice Bueno Krishna Aquellas personas Que acabas de describir En el verso anterior Las personas Que acabas de describir Consagrados a ti Completamente Y todo lo demás Y Arjun dice Satata Yukta Ye Siempre Vinculados a ti Siempre dedicados a ti Bhaktas Los devotos Tuang Pariupasate Que te adoran Seriamente Pero hay otros Hay otras personas Yechapi Y también Aquellos Yechapi Aksharam Avyaktam Aquellos que adoran No a ti directamente Pero al Imperecible Al invisible En pocas palabras Al impersonal Al aspecto Impersonal De la divinidad Arjun dice Que Teishan Entre todos ellos Que Cuáles Entre Aquellos Cuáles Que Yoga Vitamá Son los Conocedores De yoga Más avanzados La palabra Yoga Aquí Quiere decir Un proceso Espiritual Entonces Quien conoce Mejor O quienes Conocen Mejor Entre dos Grupos Los que te adoran Personalmente Como acabas De describir Tú mismo O Aquellos que Prefieren El aspecto Al aspecto Aspecto Impersonal Invisible Imperecible Cuáles Cuales Conocen Mejor Lo que Realmente Es la Vida Espiritual Esa es la Pregunta De Arjuna Y si Bhagavan Vacha Krishna Dice O dijo Krishna Dice Aquellos Que Como se dice En español Sería Bueno Que dicen Aquí Que fijan Tiene buena traducción Que es Que fijan Su Su Mente En Mí Siempre Ocupados En servicio Como se dice Sacan Vacaciones O no Tomen Vacaciones De la Vida Espiritual A veces Por ejemplo El mismo Prabhupada A veces Se relajaba O Hacía Bromas O sea En servicio Devocional Como Krishna Dice Yukta Harmi Harasya En forma Moderada También Tenemos que Relajarnos O divertirnos Un poco Pero eso No es Lo mismo Que tener Una Carrera No dedicada A Krishna O tener Un Convocación Una vocación Un hobby Entiende Serio No dedicado A Krishna Eso se trata Simplemente A veces Relajarse Y Que es necesario Si no Nos volvemos Devotos Muy sinceros Y muy locos Así que Krishna dice Que los Devotos Que están Siempre Ocupados En servicio Devocional Y me Adoran Así Provisto De Fe Transcendental Fe Ordinaria Es creer Que Krishna Existe Fe Transcendental Es saber Que Krishna Es todo Porque uno Puede creer En Krishna Que existe Una persona Krishna Que puede ser Hasta En un sentido Dios Pero uno Puede no creer Que Krishna Es todo Entonces Creer Que Krishna Es todo Es señal Del verdadero Vaishnava Entonces Krishna Krishna dice Provisto De Una fe Transcendental Krishna Dice Que ellos Son los Más Vinculados A mi Es interesante Porque Porque Es normal En Bhagavad Gita Y Asan Oshima Bhagavatam Es una Se puede decir Un aspecto cultural O literario Que cuando alguien Hace una pregunta A menudo La respuesta Viene Repitiendo Muchas de las Palabras De la pregunta Pero aquí Y se ve Eso A menudo En el Bhagavatam Pero aquí Arjun pregunta Quienes son Yoga Vitamá Los mejores Conocedores De la vida Espiritual De yoga Y Krishna Responde Diciendo Que los Devotos Son Los Que están Más Vinculados Conmigo Así que Krishna Como se dice Equates Iguala Igualar Es español Krishna Iguala Conocer La vida Espiritual Y Vincularse A él Es un punto Sutil Pero muy Claro Aquí Que Krishna Está diciendo Que Conocer La vida Espiritual Significa Iguala Vincularse A mí Así que Krishna Da aquí Obviamente Preferencia A los Devotos Pero También Él da El premio De plata ¿Cómo se dice? Medalla De plata Medalla De plata Silver Medal Si la medalla De plata No de oro De oro Va a los Vaishnavas La medalla De plata Va a los A los Impersonalistas Pero Con El proviso ¿Cómo se dice? Una nota Que ellos también Tienen que Llegar a Krishna 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 Dice que Arjuna Describiendo A los Impersonalistas Dijo Que ellos Adoran Al Akshara Imperecible Traducido Aquí Como Lo que Está Más Allá De la Percepción Bueno Y Avyakta Invisible Y Manifesto Krishna Le agrega A esa Descripción Algunos Adjetivos Más También Los describe Como Personas Que adoran Al Anir Desha Lo que Está Más allá De la Descripción Que no Puede ser Apuntado Descrito Señalado Como Los Impersonalistas Dicen Que no Se puede Describir Con palabras Eso es lo Que Krishna Quiere decir Anir Desham Actually If you know English It's exactly The word Point out To point out Because desha Is point And near Is out It's literally To point out Something which Cannot be Pointed out So Krishna Repite Invisible Y Pariupasite Que adoran Eso Y también Ese aspecto Impersonal Que Sarvatragam Oni Penetrante Acintiam Inconcebible Kuntasdam Que Está Literalmente Que está Que en sánscrito Estar Está La misma palabra De sánscrito Que está Al pico En un senso Que es más allá De la materia Kuntasdam Atsalam Que no cambia Y Dhruvam Fijo Pero Krishna Dice Saniyam Que Los que adoran Eso Saniyam Yandriya Gram Controlando Completamente A todos Los sentidos Sarvatra Savabudhya Y en todas partes Con inteligencia De igualdad En el sentido Que Ven que La esencia De todo Es Esa Energía espiritual Y divina Entonces En todas partes Tienen La misma Budi La misma Comprensión En todas partes Y te Ellos Prat Nuvanti Alcanzan Mameva A mi Solamente Es muy interesante Sarvatruta Y te Retá Con la condición Que están dedicados Ellos Al bienestar De todos Los seres Ahora Es interesante Que Ellos Adoran Una cosa Y alcanzan Otra Y Krishna Enfatiza Que eso No es un Error Porque dice Mameva A mi Solamente Entonces Krishna Enfatiza Que Adoraron Algo Pero Sin una Buena Comprensión Si tu Por ejemplo Tienes que llegar O tienes que ir a Madrid Pero no sabes Que vas a Madrid Y estas Peleando En la selva O en el bosque En las montañas Sin saber Que realmente Hay una Autopista Eso es básicamente Lo que Krishna Está haciendo Porque El dice En el próximo verso Ellos tienen Mucho Más Lucha Problemas Por qué Porque Sus mentes Se apegaron Al impersonal Y esa 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 meta Ese gol Impersonal O invisible Krishna dice Es alcanzada Esa meta Con mucho Sufrimiento Por almas Corporificados Es exactamente Así Hay una Autopista Que va A Madrid Pero una persona Que no lo sabe Está Caminando En la sierra ¿Verdad? Sin camino Luchando Sufriendo Sufriendo Porque no sabe Que hay una Autopista Y así mismo Entonces eso es lo que Krishna Está explicando Y después Él dice Volviendo a los Héroes A los Devoltos Aquellos que Entregan Todas Sus Actividades A mí Dedicados A mí Es interesante Krishna usa En Padua Gita Muy A menudo Palabras Como Todas Todo Completamente Sin excepción Es obvio O sea Hay Decenas De veces Krishna usa Palabras Así Siempre Constantemente Todas Las actividades Todo El tiempo Sin excepción Sin otra Cosa O sea Es obvio Que Krishna Enseña Servicio Devocional Puro O por lo menos La práctica De servicio Devocional Puro Porque mismo Que ahora No seamos Completamente Puros Pero estamos Practicando Servicio Puro Y la práctica Hace Perfección ¿Cómo se dice En español? La práctica Hace Maestro Entonces En inglés Se dice Practice Makes Perfect Entonces Krishna Dice Aquellos Que dediquen O entregan Literalmente Todas Sus Actividades A mí Es interesante Hay muchas Cosas Interesantes Aquí Porque la Palabra Entrega Es Sanyasya Que es El verbo De Sanyasa Es interesante Que hay una Palabra En sánscrito Tiago O el verbo Tiaj Como Sarva Dharman Parityaja Que significa Literalmente Abandonar Rechazar Pero la Palabra Sanyas Tiene otro Significado La palabra Sanyasa Está compuesta Está compuesta Nuestro equipo La palabra Sanyasa Está compuesta De tres elementos Semánticos Que es Sanyasa Sany Sanyasa Sanyasa Completamente Y tenemos Esa palabra En español Todavía O ese Prefijo Sang Que viene A través Del griego Como Sin Palabras Como Síntesis El sin En síntesis Es el Sánscrito Sang Con el Mismo Significado Que significa Juntos Como Sankirtan Cantando Juntos Literalmente Todos Juntos Entonces Sany Síntesis Es el Tesis Completo Todo junto El Tesis El Antitesis Todo junto Es el Síntesis Bueno Entonces La primera Parte de la Palabra Sánskita Sanyasa Es Sam Juntos Todo junto O completamente Ni Es Dentro Y Asa Colocar O sea Sanyasa Significa Literalmente Colocar Completamente Donde Una cosa Cabe Poner Una cosa En su Lugar Y Por ejemplo Sin Sin El Prefijo San Niasa Es una Palabra Que se Usa Mucho Para Por ejemplo Esas Cosas Como Los escudos Místicos Como Narayana Kavacha ¿Verdad? Que son muy Populares Con cierto Sector De los Santos Entonces Entonces Niasa Ese proceso Por ejemplo De aplicarse Tilak De poner Tilak En el lugar Cierto Se llama Niasa Así que La palabra Sanyasa En última Instancia No significa Rechazar Sino Poder Todo En su Debido Lugar Osea En Krishna Así que Aquí Krishna Dice My Jetu Sarvani Karmani My Sanyasa El verbo Colocando Devidamente Todas Tus Actividades En Mi Es lo que Dice Y Ananyeneva Yogena Otra vez Krishna Exige Servicio Serio Él dice Con yoga Que no tiene Nada más En absoluto Osea Una dedicación A Krishna Que no tiene Nada más Y en absoluto Eva Osea Un devoto Que simplemente Un devoto De Krishna Eso es su vida Él puede O ella Puede ser Músico Político Profesor Trabajador Madre Padre Astronauta Como Algunos De los Santos Más o menos Involuntariamente Están volando En el espacio Pero no importa Así La vocación No importa Osea Que uno Sea Mujer Hombre Viejo Joven O eso 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 es Irrelevante Aquí Porque eso Es el cuerpo Lo que Krishna Quiere Es el alma El alma No es El alma Espiritualmente O sea El cuerpo No importa Que tipo De cuerpo Se tenga Se tenga Eso no tiene Nada que ver Cualquier alma En cualquier Tipo De cuerpo Puede Integrarse Completamente A Krishna Y volverse El servidor De Krishna Más glorioso Como por ejemplo Podemos ver Que cuando Krishna Apareció Hace 5000 años Atrás Las gobis Que tenían Varios Se puede Decir Obstáculos Sociales Primero Que no eran Hombres Que ciertas Personas Pensaban Que No Que no son Hombres Obviamente Eso es Material Yo no estoy Apoyando Esa Conciencia Pero Existe Entre ciertas Personas Segundo Eran Jóvenes Y en una cultura Muy tradicional Los jóvenes Son los jóvenes Los viejos Son los que mandan Y eran Vaishas De la tercera Clase social O sea Jovencitas Muchachas De Una comunidad Vaisha Viviendo En el Campo En algún lugar Y sin embargo Los semidioses Las adoraban Así que No hay Ninguna Cualificación Y ninguna Descualificación Corporeal En la Conciencia De Krishna Y la Idea De que Es muy Como dice Es una Vergüenza Que personas Que se dicen Santos Más allá Del cuerpo Juzgan a Otras Personas Según Su cuerpo Pero Akiri Krishna Dice Ananya Naiva Yogena Mang Jayantupasate Meditando In me Que me adoran Meditando In me Meditación Y Te Para ellos Aham Yo Samud Harta Mithu Samsara Sagra Bavami Nachi Rápidamente Yo Vengo Como El salvador De ellos Y los Literalmente La palabra Salvador Es muy Interesante Harta Como Prabhupada Dice La palabra Hari Es aquel Que se lleva Nuestro Sufrimiento Se lo Se lo Lleva Entonces Ese verbo Harta Es como El llevador Entiendes Como aquel Que se lleva Y aquel Que lleva Y ud Arriba Y sam Otra vez Completamente Entonces Aquel Que nos levanta Que nos lleva Arriba Completamente Es literalmente La palabra Que Krishna Usa Que es Traducida Aquí en español Como El salvador Samud Harata Y Krishna Dice que Rápidamente Yo Te levanto Te llevo Arriba Del océano Mritu Samsara Del ciclo De muerte Samsara Es un ciclo Y Mritu El ciclo De muertes Un océano De De repetidas Muertes Un océano De repetidas Muertes Y yo Te levanto De ese océano Te salvo De ese océano Y Para Porque tú Fijaste La conciencia En mí Entonces Es muy Interesante Porque Hay una Transición Aquí A otra Otra Sección De este Capítulo Porque Krishna Dice que Yo Salvo Aquellos Que han Fijado La mente En mí Inmediatamente Krishna Dice Por lo tanto Fija Tu mente En mí Ya que Soy yo Que te Voy a Salvar Fija Tu mente Solamente En mí Maeva Y dedica Su inteligencia A mí Krishna Dice Apagar Tu inteligencia Pero De dedicarla A mí O sea Es Permitido Usar Inteligencia En servicio Devocional Krishna Dice Dedica Tu inteligencia A mí Y Niva Sish Si Maeva Muy interesante Tú Como se dice Morarás ¿Verdad? Tu Vivir Morar Se dice Vivirás No Pero aquí La palabra Es especie Como vivir En una casa Si 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 Pero como Como Bueno Es español Morada Si Morarás Si Pero esa es la palabra Porque no es la palabra Normal Eso es el punto Que no quiero Como se dice Homogenizar Homogenizar La palabra La palabra Nivasa Significa Morada Residencia Nivasa Por ejemplo Krishna Porque es la residencia De la diosa de la fortuna Por eso se llama Sri Nivasa Sri Nivasa La residencia La morada de Sri O simplemente Sri Vasa Que Vasa También es así Pero esa es la palabra Vivirás O morarás O Residirás En mí Tu dirección Sería Calle Krishna 108 Es interesante Porque hay un verso Que una vez Prabhupada me citó En diciembre De 73 En Los Ángeles Durante una Plática O Conversación Ese famoso Verso del Bhagavatam Narayana Parakserbe Todos aquellos Que están Realmente Dedicados Al Señor Narayana Parakserbe Nakutas Chana Bibyati No teman A nada Svorga Apavarga Narakesho No importa En Svorga El cielo Material Apavarga Materialmente Liberado O Narakesho En el Infierno En todos Los casos Svorga Api Tuli Arta Darshana Ellos Ven Todo Igual Para ellos Es igual Estar En el Infierno Materialmente El cielo O Liberado ¿Por qué? Porque en todas Partes Solo ven A Krishna Y eso Es lo que Krishna Dice Aquí Niva Sishasi Vivirás Tu Primero Vivirás Morarás La palabra que quieres En mí Usando el verbo De la palabra De vivir De morar De residir En un lugar Porque Superficialmente Estamos en España O Italia O Canadá O cualquier lugar O la luna O Martes Pero de hecho Estamos en Krishna En todas Partes Estamos en Krishna Si Krishna Dice Con tal que Dediques Tu inteligencia A mí Figes La mente Solamente En mí Tú Vivirás En mí Eso es Tu geografía Transcendental Y Krishna Y Krishna Dice De aquí Adelante Sin duda Sin duda Y ahí Viene Esa famosa Parte Parte De Valor Gita En donde Krishna Dice Si no puedes Hacer eso Hay el plano B Y el plano C El plan Ah Portugués Es plan Sí El plan B El plan C El plan D Krishna Ofrece Varios planes Dependiendo De Dependiendo De cuánto Puedes gastar Y todo eso Hay algo Por todos Y así Krishna dice Si no eres capaz Literalmente Si no tienes El poder De hacerlo Porque Como Conocemos La palabra Shakti Energía Poder Y aquí El verbo El verbo Si no tienes El poder Si no eres Capaz De fijar La conciencia Completamente En mí Es muy interesante Si conoces Sánscrito El verbo El infinitivo Aquí Es como en Sánscrito En español Se dice Si no eres capaz De Y después Un infinitivo O como por ejemplo Si no puedes Si no puedes Hacer Entonces Después de Poder Como verbo Auxiliar Viene un infinitivo ¿Verdad? Poder hacer Poder cantar Poder bailar Entonces Lo mismo en Sánscrito Después del verbo Poder Como Shakti Es Poder Como el poder Y también el verbo Poder Así en Sánscrito Aquí Si no puedes Fijar La mente Y la palabra Fijar Es Samadhatum El infinitivo Que es exactamente La palabra Samadhi Samadhi Porque Adhi Es concentrarse Y Sam Completamente Samadhi Concentrarse Completamente Y aquí El verbo Samadhatum Con el verbo Concentrarse Completamente Samadhi Sería La concentración Completa Y Samadhatum Si no puedes Concentrarse Samadhi Completamente La mente En mí Abhyasa Yogena Entonces A través de la práctica De la vida espiritual La palabra Sádhana La palabra Sádhana Se usa Más Es una palabra Más reciente Que se usa Mucho en Sánscrito En los últimos Bueno Cinco siglos Lo que sea O más Pero Millares de años Atrás La palabra Que Krishna Usa En vez de Sádhana Es Abhyasa Pero tiene El mismo Significado De practicar Abhyasa Entonces La palabra Abhyasa En Bhagavad Gita Que aparece Varias veces Es la palabra Más moderna Sádhana Entonces Krishna Habla de Abhyasa Yoga Que es Sádhana Yoga Sádhana Bhakti Y Krishna Dice Si no puedes Entrar en Samadhi Con la mente Completamente Concentrada Solamente En mi Entonces Sádhana Bhakti Abhyasa Yoga Abhyasa Yogena Tato Mami Chaptum Dhanam Jaya Y así Tu alcanzarás El de El deseo O tendrás El deseo De alcanzarme Y Ahora El plan C Plan C ¿Verdad? Depende del Presupuesto De todo el mundo De su Capacidad Capacidad De gastar Y Krishna Dice Abhyasa Api A Samartho Si Samartho Es otra vez Como capaz Si no eres capaz Ni siquiera De Practicar Servicio Devocional Abhyasa Api A Samartho Si MAKARMA PARAMO BABA Dedícate Completamente A trabajar Por mi Como vemos Eso es algo Práctico Un devoto Que tal vez No es un campeón Un atleta De Sáramo Bhakti Pero le gusta Trabajar Para Krishna Eso es práctico Y Krishna Dice Que si Vaya O Vale Y Krishna Dice Que Maratha Mapi Contea Curvan Siddhin Avaps Si Que Trabajando O Más bien Ejecutando Acciones Para mi Tu Alcanzarás La perfección Todo el mundo Gana La perfección Del servicio Devocional Que todos los planes A, B y C Llevan a la misma Perfección Y ahora Finalmente El plan D Que estamos Llegando A los que Realmente No pueden Gastar Mucho Si Ni siquiera Puedes Trabajar Para mi Si Ni siquiera Puedes Como Dedicarte A Actuar Por mi Entonces Por lo menos Contrólate Krishna Dice Literalmente Él dice Que hace Falta Un plan E Krishna Dice Que por lo menos Practica El Renunciar Los frutos De sus Acciones Por ejemplo Lo que Krishna Quiere decir Aquí Es que No puedes Ni siquiera Si no Si no Puedes Fijar La conciencia Extácticamente En mi Por lo menos Practica Servicio Devocional Si no Puedes Hacerlo Entonces Trabaja Para mi Si no Puedes Trabajar Para mi Por lo menos No lleve Una vida Completamente Egoísta Trata De Servir A tu Familia A la Humanidad Trata De por lo menos Trabajar Para el Bienestar De otros No lleve Una vida Degradada Y Completamente Egoísta Eso es Lo que Krishna Está diciendo Aquí Bueno Entonces Eso es Una sección De Bhagavad Gita Quería mostrar El contexto Empezando Con el final Del capítulo Once Y como Arjuna Reacciona A lo que Krishna Dice Al final Del capítulo Once Y la pregunta Importante Entre Personalistas Impersonalistas Los Personalistas Ganan La medalla De oro Los Impersonalistas La medalla De plata Pero Pero Llegan A Krishna Y Únicamente También Si se Dedican Al Bienestar De todos Los seres Bueno Cualquier Pregunta Agua Mi reino Por un Vaso Mi zona Mis discípulos Por un Si Esta pregunta Que plantea Arjuna De Quien es mejor Personalista O Impersonalista Es una pregunta Recurrente Que hace Bueno El capítulo Tres Capítulo Cinco Capítulo Seis También Si Donde Como Insiste Una y otra V Esa pregunta Exactamente Esa pregunta Donde Que es mejor Por ejemplo El proceso Impersonal O el personal Si Si Eso Aquí En el capítulo Doce Pero Pregunta Como Esa Pregunta Aparece En otros Capítulos Si Si Quizás Diferentes Palabras La misma Pregunta No Exactamente O tal Vez Tal Vez Me olvido Pero Arjuna Hace Obviamente Varias Preguntas Como Por ejemplo En el Capítulo Cinco Es Más Bien Él sigue En el capítulo Tres Y cinco Él está Jugando Como se dice Sankhya Contra Yoga Y Krishna Dice Que O sea Filosofía Y práctica Y Y A Dice Que No Quien Entiende Bien Filosofía Practica Quien Practica Bien Entendrá Filosofía Pero Específicamente Eso De Quien Es mejor Los Personalistas Pregunta 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 Otra vez Otra vez Yo no Ese Una Como se dice Planteamiento Tan directo Y explícito De Personal Impersonal Krishna No Respondiendo Arjuna Pero Por ejemplo En el Final Del Capítulo Quince Krishna Enfatizo Mucho Justo La Cantidad Que Yo Quería Ha Si Un Día Largo Después Les Les Voy A Decir Si Eran Muy Buenos O Después Les Cuento Exactamente Como Eran Las Galletas Guru Significa Pesado Entonces Al Final Del Capítulo Quince Al Final Del Capítulo Quince Krishna Enfatiza Muy Pesadamente El Aspecto Personal Pero No Exacto No Respondiendo Directamente Creo A Una Pregunta De Arjuna Es Si No 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 Responde Directamente A Una Pregunta De Arjuna O Por Ejemplo El Verso Que Dice Que Los Que No Tienen Inteligencia Piensan Que Soy Algo Y Aquí También Aquí Es Interesante Porque Aquí En El Capítulo Doce En Los Otros Versos Krishna Habla De Los Que Son Menos Inteligentes Piensan Que Soy Impersonal O En El Final De Quince Enfatiza Su Personalidad Suprema Pero En Doce Krishna Viene De Otro Ángulo Como Se Puede Decir Hablando O Sea De Los Adoradores Valorando Poniendo Ellos En Diferentes Niveles En Vez De Hablar Directamente De El Mismo Hablando De Los Adoradores Y Cuales Son Mejores O Inferiores ¿Por qué Querías Decir? No Porque Esa Necesidad De Digamos Insistir Tanto En En Ese Trabajamiento O En Ese Tipo De Conclusión Siete 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 Veinticuatro Es Que Los Que No Tienen Inteligencia Piensan Que Soy Impersonal Pero Entonces ¿Por qué Enfatizar? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una Enseñeza Bastante Porque En Esta Era Las Personas Son Literalmente Increíblemente Ignorantes Porque A A pesar De Todo Ese Énfasis ¿Cuántos Lectores De Valdivita Sacan Una Conclusión Impersonal? No Es el Caso Que Es tan Obvio Que Todo Mundo Entiende No A pesar A pesar De Ese Énfasis Antes De Prabhupada Venir ¿Quién Entendía? Así Que Sí Krishna No podía Decirlo Más Sin Parecer Tal vez Un poco No sé Demasiado O sea Que Pero lo Dice Y aún así Las personas Tienen Problemas De Entender Y otra Pregunta Diferente Es ¿Qué Diferencia Hay entre El sánscrito Uránico O védico No sé Cómo es Exactamente Y el sánscrito Más moderno ¿Por qué Hay ese Tipo De Modernidad Si estaba Bien Antes ¿Por qué Algo Nuevo? O sea ¿Cuál Es la ¿Qué diferencia Hay entre Uno y El otro? Sí Sí Ahora Vamos a decir Cada pregunta Que respondo Correctamente Una Galleta Entonces Ahora estoy Muy motivado Sánscrito Como todas Las lenguas Como español Se puede Ver Como Cambios En el tiempo Por ejemplo Hay un Sánscrito Que se llama Sánscrito Védico Que es De los Cuatro Vedas Que Tiene Palabras No sé El aspecto Léxico Vocabulario Que no Aparecen Palabras Que no Aparecen Más Tarde O Palabras Que Habrís Más Tarde Que No Están Y También Esto Para dar Un ejemplo Muy sencillo Algunos Ejemplos Sánscrito Como español Como inglés Porque inglés Y español Son lenguas Indo Europeas Tienen Un sistema Muy Genial De cambiar El significado De palabras Usando Un Como se dice Stem Como una planta La raíz Y después Stem El tallo Entonces Hay una raíz Por ejemplo Bueno Sánscrito Es una lengua Orgánica La gramática Antigua Védica Es extremamente Sofisticada Y de hecho El descubrimiento De De Gramática Sánscrito Antigua Creó La ciencia Moderna De la lingüística Entonces Hay un tallo Y después A ese tallo Se puede agregar Poner prefijos Obviamente Antes del tallo Porque son prefijos Cambiando el significado Es un aspecto Se dice Morfológico O sea La estructura De la lengua Como por ejemplo Y tenemos Todavía En español Como por ejemplo Un tallo Muy importante En sánscrito Es Vart Como Próvartete O el sustantivo Próvartete Próvartete Nivartete Upavartete Sanvartete Etc Abivartete Y Tenemos todavía Ese vart En español Que es Vert En español O vertido Invertido Extrovertido Pervertido Revertido O sea Se ve Que Español Ha preservado La misma Estructura Con el mismo Tallo Entonces Se me olvidó Lo que iba a decir Entré en la gramática ¿De qué hablábamos? Ah Sí, sí Ahora recuerdo Sí Entré en el viaje De la gramática Estaba viajando En la gramática Entonces En el sánscrito Védico De los Vedas Se separa El prefijo Y el tallo O el verbo Por ejemplo Se puede decir Vamos a decir Próvartete Podemos Que en español Próvarte Sería Procede Pro En español Y sánscrito Sánscrito Pra Lo mismo Entonces Pravartete Pra Vártete Pero no hay En el sentido De proceder Entonces En sánscrito Por ejemplo Si digo Que Krishna Procede Que en sánscrito Clásico Más tarde Sería Krishna Pravartete Pero en los Vedas Se puede decir Pra Krishna Vártete Entonces En sánscrito Clásico De los Puranas Y Tihasa Mahavart No se separe El prefijo Y el tallo Pero en sánscrito Antiguo Si También en sánscrito Védico Hay Diferentes Formas del verbo Que se han perdido Por ejemplo Un subyuntivo Pasado Como en español Yo quería mucho Que él fuera Obviamente Se dice en español Él fue El pasado Normal Pero yo quería mucho Que él fuera Entonces Sánscrito Más antiguo Tiene Varias formas Del subyuntivo Presente Pasado Mientras que El sánscrito Clásico Simplifica El sistema De verbos Y usa En vez de Ese sistema Más antiguo Lo que se llama El optativo Por Como para Que significa Poder hacer algo Que se debe Hacer algo Y también El subyuntivo Que fuera Que haga Que vea Que sepa Todo eso Entonces Hay varias diferencias En el uso Del verbo También Cosas Vocabulario Por ejemplo Los nombres De reyes Son diferentes Son Otro estilo Y Y ciertos Y ciertos Conceptos Por ejemplo Entonces Tenemos Sánscrito Clásico Ahora voy a hablar Solamente de tres niveles Hay otros niveles O por ejemplo Entre los Vedas Y los Upanishads Son casi Como una Híbrida Se dice Entre Sánscrito Clásico Los Upanishads Más viejos Y Sánscrito Sánscrito Clásico Y Sánscrito Védico Eso no significa Que los Vedas Son más viejos Que los Upanishads Por el caso De los Vedas Karmakandos Cuatro Vedas El poder De las escrituras Dependía Completamente De la pronunciación Correcta El ejemplo Que tenemos En el Bhagavatam Es que ¿Cómo se llama? Tuashta Hacía un sacrificio Para crear Un monstruo Que mataría Indra Porque Indra Había matado Su hijo Vishwarupa Pero Él Se engañó En un acento En un acento Lo que él quería Decir Fue Indra Indra Shatru 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 es enemigo Entonces Quería Y debía Decir Indra Shatru El enemigo De Indra O sea El enemigo Mortal Que mata O sea O sea Que en vez De producir Una persona Que mataría Indra Produjo Una persona A quien Indra Mataría Simplemente 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 Por mal Colocar Un acento Entonces Ya que En los Vedas Karma Kanda El poder Está En el Sonido Y cualquier Falla En producir El sonido Arruina O El poder Del Del proceso Pero en los Upanishads Es muy Diferente En los Upanishads El poder El poder Está en la Idea La filosofía Como por ejemplo Prabhada hablaba Inglés con un acento Bien marcado Pero eso no Significa nada El conocimiento Es perfecto El acento Es No tiene Ninguna Importancia Así que En filosofía No es El sonido Es El concepto Y por eso Se ve Que en el Departamento De Yana Kanda Los grandes Sabios Que preservaron Ese conocimiento Adaptaban Su lenguaje A los tiempos Que se cambiaban Así como Prabhada hablaba En inglés Entonces Por eso Los Académicos Mundanos Entienden Mal Porque piensan Que Karma Kanda Los Vedas Son más Viejos Porque El tipo De sánscrito Es más Viejos No entienden Que es porque En el sánscrito De Yana Kanda No se daba Importancia Preservar Exactamente El texto Original El lenguaje Original Pero se Preservaba Perfectamente Los conceptos Entonces Tenemos El sánscrito De los De los De los Sangitas Rigveda Salma Veda Etcétera De los Supanashas Y Estoy dando Una simplificación Pero básicamente Es así Después Sánscrito Clásico Itihasa Purana Shrima Bango Tangos Puranas Itihasa Ramayana Mahabharata Y después Tenemos Se puede decir Sánscrito Medieval Sánscrito De Rupa Goswami El sánscrito De Y un tipo De sánscrito Y lo que Sucede En la India Jiva Goswami Es más Teólogo Rupa Goswami Escribe Gran Poesía Y Drama Como Vidak Damarava Lalitamarava Y se ve Claramente Como Sofisticado Casi demasiado Sofisticado Era el lenguaje En el Pasatiempo Del señor Chaitanya Con Keshav Kashmiri Pandit Entonces Si estudias Si estudian Ese Pasatiempo Se ve Que los brahmanas Los panditas Operaban En un Nivel Extremamente Sofisticado De 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 Lenguaje De muchos Muchos Ornamentos Entonces Si estudiamos El sánscrito De Rupa Goswami Un Como se dice Rasgo Feature Un rasgo Del sánscrito De ese tiempo Que Rupa Goswami No es que inventó Ese estilo De sánscrito Pero lo dominó Como nadie más Era el maestro De eso Por ejemplo Es un poco técnico Pero Lo que se llama Compuestas Compounds Por ejemplo Se puede decir En sánscrito Normal Krishnasya Vanam El bosque De Krishna O un ejemplo Un ejemplo Más fácil Vrindavana Que es una compuesta Porque Vrindah Es Tulsi Entonces Se puede decir Vrindayay Vrindayah No Vrindayay Vrindayay Significa Atos Y Reverencias Atos Y Vrindayay Tos Y Pero Vrindayah Significa De tosi Que pertenece A tosi Entonces Vrindayah Vrindayah Vanam El bosque El bosque De Vrindah O Para ahorrar Tiempo Y Y Crear una Composición Más Rápida Se puede crear Una compuesta Vrindavana Con Ifen Entre O sea Que significa Vrindayavana El bosque De Vrindah Y no hay límite De cuantas palabras Se puede conectar En una compuesta Entonces En el tiempo De Rupo Goswami Habían compuestas De ¿Cómo se dice? Largura Así como Veinte palabras Y si tu dices Vrindavana Tienes que saber Averiguar Que eso que Vrindah En esa palabra Significa De Vrindah Que puede ser Porque podría ser Vrindayayavana El bosque Para Vrindah O podría ser Por ejemplo Vrindah Vrindayavana El bosque Hecho por Vrindah Entonces Con una compuesta Ya que no se ¿Cómo se dice? Declina El sustantivo Tienes que imaginar O tienes que saber Adivinar Cual caso Sería De declinación De Para Con A través De En O por ejemplo Si Entonces Si hay Veinte palabras En cada Dos palabras En cada Digamos Como si Frontera Semántica Entre Entre Cada Dos palabras Tienes que Adivinar Cuál Caso Sería De declinación Y hay Veinte Palabras Es bueno Tener al lado Una botella De aspirina Entonces En los tiempos En los tiempos De Rupa Goswami Ese tipo De composición Súper Sofisticada Era El último Grito En esa cultura Y por eso Rupa Goswami Otra vez Ajustándose A su Cultura No Escribiendo Como culturas Anteriores A la suya Pero Adaptándose A su Cultura Escribió Nada implícito Nada implícito Todo es explícito Escribió Con ese estilo En sánscrito En sánscrito Y alcanzó Una posición De gran importancia En su sociedad En sánscrito Entonces Ese uso De compuestos Casi interminables Y también El uso De muchos Ornamentos De descripciones Muy floridas De 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 las personas O sea Que se llama Técnicamente Kavya Porque la palabra Kavi Que originalmente Significa Sabio Como en el Bhagavatam Tene Brahma Radaya Adi Kavaye Viene Ser O En los tiempos De Rupo Goswami Chaitanya Quería decir Y todavía Poeta Poeta Entonces Kavya Es poesía Y se ve En el Y ese estilo De sánscrito Se llama Kavya Y se ve Claramente En el pasatiempo Del señor Chaitanya Con Keisha Kashmiripan De un nivel Casi Imposiblemente Sofisticado Sofisticado De análisis Técnico De poesía De ¿Cómo se dice? Alegoría Alegoría De simbolismo De mil cosas Interactualmente Muy sofisticado Ahora todos Los hindúes Que antes Hacían ese tipo De cosas Ahora son Ingenieros Y Trabajan En la industria De ¿Cómo se llama? Computadores Pero Se ve Que es ese tipo De inteligencia Es ese tipo De inteligencia Entonces Además El vocabulario Se usa Por ejemplo Hay algunas palabras Que Se vuelven muy prominentes Palabras poéticas Que No se encuentran Casi En el Bhagavatam Entonces Es así Sánscrito Alguien preguntó ¿Ora? Sí Ha escrito muy bien El camino impersonal Cuando ha dado El ejemplo Que alguien Que quiere ir A Madrid Y se va Por la sierra Sin saber Que había Una otra pista También Krishnam El Bhagavad Gita Ha escrito bien Que el camino impersonal Es muy doloroso Muy penoso Y muy largo Pero aún así Cuando salimos A la calle A distribuir libros Nos encontramos A veces Impersonalistas Pero que no son Ofensores A Krishna Entonces ¿Cuál debe ser La relación Del devoto Con el impersonalista Que no es Ofensor a Krishna? Pegarle Pero no muy duro Los así Broma Broma Los así Llamados Impersonalistas Son No es como Antes Como Prakash Ananda Saraswati Senyasis Con Energía Intelectual Feroz Que Con mil Argumentos Por minuto Son personas Que simplemente Nunca Han Oído Buenos Argumentos Por el aspecto Personal De Krishna Entonces Muchos De ellos Simplemente Tenemos que Ajudarlos Y tratar De Conversar Con ellos Y explicar Si 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 Habla de Regresar De vivir En El Vivir en Mi Si Y entiendo Que vivir en Krishna No es diferente De su Como se dice Kingdom Reino De su reino No hay diferencia Pero podría Usted Explicar un poquito Más La diferencia Si hay Entre El concepto De vivir En Dios Y el concepto De vivir En el reino De Dios Si 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 Se puede decir Que hay una diferencia Técnica En el sentido Que Estamos ahora En este mundo Como ustedes Sin duda Se dan cuenta Y vivir en Krishna Aquí Significa Que donde sea Que nos encontremos Realmente Vemos Que estamos En Krishna Que Krishna Está con nosotros Que Krishna Está en todas partes Y que estamos Viviendo en Krishna Y cuando una persona Realmente Llega Al mundo espiritual Entonces Es el gran premio Y Se ve todo Si no hay otra pregunta Podemos proceder A la Galletología Por favor Tengan sus Tarjetas de crédito Disponibles Cheques De efectivo Los Sadhus Son muy liberales Y si acepto Cualquier tipo De Pagamiento Bueno Galletas Kirtan y galletas Vengan Una galleta Y me llevo Mi teléfono Si acaso Gracias 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 por ver el video.